Partiendo de tres grandes grupos de indicadores, unos sociales, otros políticos y militares, y también económicos, el Fondo por la Paz evaluó a todos los países del mundo y los ubicó en una escala del 1 al 10 por cada ítem, generando la suma total de los 12 al finalizar el estudio, y esa cifra refiere al país como el mejor o peor posicionado en cuanto a fragilidad estatal. Finlandia, con 17.8 puntos en total, es la nación mejor ubicada en la categoría de muy sostenible, mientras que el país que está en el sótano de la lista es Sudán del Sur, con 114.5 puntos. En el caso del continente americano, destaca Canadá como el más sólido, obteniendo 25.7 puntos. Se ubica en la categoría de estado sustentable. Le siguen en el área de muy estable, naciones como Uruguay y Estados Unidos, con 36.5 y 36 puntos respectivamente. Por otro lado, Haití, con un índice de 104.5, se ubica como la nación con la peor categoría del continente americano. Su fragilidad estatal está en alerta alta, según el estudio. Hagamos, sin embargo, un poco de zoom en Centroamérica y observemos que a menor índice, mejor es la posición, lo cual revela que Costa Rica se encuentra dentro de la posición estable en cuanto a fragilidad del estado, mientras el peor ubicado es Guatemala, como se los dijimos al principio. La nación chapina, con más de 80 puntos, entra dentro del rango de alerta alta. El estudio, que también analizó el comportamiento en la década 2006-2015, refiere que los países latinos con ligeros avances son Uruguay, Jamaica, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, Bolivia, mientras que Perú y Colombia registraron un fuerte avance en el índice. Y finalmente, las naciones con un avance significativo son Cuba y República Dominicana.